qué tal amigos cómo están bienvenidos al búnker de charlie abrigo porque en esta ocasión tenemos a una de las voces más románticas más bonitas más llegadoras que enamoran a todas las mujeres una de las voces que ha vendido también millones de copias de discos o sea no estamos entrevistando cualquier hijo de vecino no señor ustedes me lo pidieron yo fui lo busqué hasta por debajo de las piedras y que creen pues que ya los encontré pero antes de presentárselo quiero agradecerles a todas las personas que han entrado a mi canal de youtube estoy como charlie abrigo ya se suscribieron y están contando y están platicando del búnker de charlie abrigo a los vecinos a la mamá al papá a la novia al novio a todo mundo le están platicando que se metan que se metan y se suscriban y que comenten muchísimas gracias porque en el 2019 crecimos una barbaridad y todo gracias a ustedes de verdad de todo corazón muchas gracias a la gente que ya me encontró en facebook estoy como charlie abrigo aquí te estoy poniendo la foto del perfil para que me ubiques estoy como charlie abrigo en la página oficial es la única parte donde contestó aunque tengo varios perfiles la única parte oficial donde voy a contestar es en mi página estoy como charlie abrigo en instagram gracias sígueme y te sigo estoy como charlie abrigo ahora sí les voy a presentar nada más y nada menos que mi amigo sergio villarreal hermanito mucho gusto estar aquí contigo de un placer es de verdad se me pone la piel chinita d de estar platicando aquí cara a cara en persona muchísimas gracias por haber aceptado venir al búnker de charlie no estoy yo fascinado porque me hayas invitado muchas gracias saludando a toda tu gente a toda la gente bonita que te vea a través de youtube de los de los medios de de redes y pues esté muy feliz de estar aquí sergio villarreal ladrón aquí estamos presentes con charlie oye se dice fácil pero cumplir 28 años de carrera no es nada fácil no esté es hay que trabajar mucho y tienes veces un trabajo no es un trabajo tantas historias encerradas muchas historias y es un trabajo que que pues te tocó hacer esto y aquí estamos aquí estamos haciéndolo con mucho cariño mucha con mucho cariño de la gente somos muy agradecidos con tantas con tanta gente que que nos apoya que nos quiere que va a nuestros eventos que bueno este es algo es lo más bonito de esta carrera no la gente la gente ese cariño esa ese apoyo ese esa entrega es eso es lo mejor fíjate que yo hice yo lancé una convocatoria de preguntas ahí en mi página de facebook y antes de entrar porque me gusta empezar desde el principio pero entrando en materia la gente no sabe que ladrón está actualmente trabajando explíquenos cómo está la situación están trabajando o no 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 si claro nosotros nunca hemos dejado de trabajar mucha gente que nos conoce nuestros fans y todo van miles de personas lo saben este que nosotros hemos estado trabajando y tenemos muchos seguidores en tanto en youtube en facebook en muchos muchísimos muchísimos y ellos pues se se dan cuenta están al pendiente de todo lo que hacemos hay algunas otras personas que como ya ves que la de la la música grupera de los noventas la música romántica la verdadera música grupera que somos nosotros los románticos de los noventas si este pues ya casi no se escuchan en radio se escuchan las canciones clásicas esas siempre se van a escuchar en muchas en muchas estaciones pero lo nuevo que hacemos casi no no se proyecta entonces algunas personas piensan que ya no tocamos o que no que no está pasando eso no pero muchos casi todos los grupos que estábamos desde esa época tenemos mucho trabajo muchísimo mucho trabajo mucho trabajo mucho mucho trabajo este vamos mucho para bueno aquí en méxico no se diga en estados unidos en centroamérica sudamérica vamos a todos lugares increíble nos sigue muchísimo la gente ahora si vamos a empezar por el principio cuando arranca la historia de ladrón bueno porque como como se dio todo este rollo bueno nosotros yo tenía yo empecé en la música yo tenía un grupo este que se llamaba santa lucía santa primero los villarreal nos pusieron él nos traía el maestro hermano manzanero nos escuchó le gustó mucho dije yo los voy a hacer una producción entonces éste nos hizo una producción el maestro manzanero y estuvimos pero no no era era un grupo de pop de pop era un grupo pop entonces éste total inclusive participamos en valores juveniles pacardín en aquel entonces estamos a un nos fue muy bien quedamos en segundo lugar luego después este pues ya no no por cuestiones ahí del mismo grupo ya no pudimos seguir la compañía porque nos agarró una compañía una compañía disquera de las más importantes en esa época y bueno ya no se pudo hacer por cuestiones ahí de que nos pusimos de acuerdo en el grupo no quisieron los muchachos seguir uno de los muchachos ya no quiso seguir y bueno ya total yo hice otro grupo de rock rock de rock al rock al grupero si lo hicimos al rock me gusta mucho toda la música no es de entonces este el rock pop o sea que es muy muy de la mano del pop es rock pop y de gatos con botas y ahí estuvimos también todos los botas estuvimos trabajando mucho aquí en monterrey en un lugar que se llamaba la nube del ángel y también este y nos íbamos a rocotitlán a guadalajara a varios lugares estamos trabajando trabajando y la gente nos empezamos a nos empezaba a seguir y todo muy bien o sea nos iba nos iba muy bien tocábamos con grandes grupos como los jaguares este con este en los grupos de este de macios are este grupo muchos grupos y muchos grupos de esa época dentro del rock pop claro entonces este o sea tú lo grupero en ese entonces no existía no conocía yo lo grupero o sea si sabía obviamente pero no conocía muy bien la música no no estaba muy imprenado porque estaba muy metido en este ambiente después fuimos este nosotros como te decía entramos aún aún entramos en el en la época en que el lo grupero y hace ya digo perdón el rock pop estaba en decadencia ya no estaban y nosotros entramos en la caída no entonces ya fue muy difícil acomodar canciones y todo eso en radio y eso ya fue muy difícil entonces no se pudo hacer nada y en eso casualmente fuimos a un baile fuimos willy y yo a un baile a la expo de monterrey expo guadalupe expo guadalupe de monterrey de acá del área metropolitana entonces este no pues ya que fuimos a todo ese nos quedamos asustados porque vimos como 100 mil personas y los llevó ese o sea porque fueron pues fue un pues estaba bronco en el en el vamos a ver vamos a a uno de los amigos de willy le gustaba bronco y nos invitó entonces fuimos pues vamos a ver a bronco a ver qué pasa no pues nos gustó muchísimo el show y mucha la gente y todo eso y le dije a willy fíjate ahora se me hace que si nosotros queremos dedicarnos a la música mejor vamos a dedicarnos a algo que esté ahorita funcionando y era cuando lo apenas lo grupero estaba subiendo porque no se tocaba en en fm no sé tú sabes toda la historia porque tú la viviste no entonces apenas empezaba lo grupero y le digo a willy vamos a hacerlo y total se lo propusimos a los demás músicos del grupo de rock y no les gustó la idea porque no claro que nosotros no es que también es una música muy bonita vamos a hacerlo no que no bueno total willy y yo empezamos a ensayar empezamos a hacer todas las todo empezamos a adaptar canciones que teníamos de rock que yo tenía compuestas otro tipo de canciones baladas de pop y todos a lo grupero decidieron grabar el primer disco adaptando estas canciones que adaptando las canciones pero en un principio cuando empezamos a ensayar llegaban los muchachos y nos decían oye este que están tocando no estamos tocando cumbias cumbias dicen no pues tú tú pareces menos cumbias no es que es algo nuevo y que así llegaban los amigos y nos decían lo mismo y dije a willy sabes que esta mezcla estamos regando vamos a ver vamos a escuchar porque no habíamos ni escuchado empezamos a comprar cassettes de todos los grupos importantes de esa época y empezamos a escuchar como mira que sincopado y aquí está fíjate cómo se cómo se toca como que no sabíamos tocarlo no no sabe que escuchar bronco que escucharon en ese entonces este había grupos muy muy este acá como los miercola topaz todos esos grupos para escuchar sobre todo la cumbia de esos grupos lo empezamos a escuchar esos muy buenos grupos y bueno después te diste cuenta que el grupo era muy bueno y claro verdad posteriormente ya hicimos ya empezamos a tocar hicimos un demo nos volvió a grabar el maestro armando manzanero el primer disco de ladrón él le gustó dijo está muy bueno y lo grabó entonces este con ese disco que el de el de corazón desvalido en maría teresa que fueron los son cosas del amor son los discos que estilos sencillos que se cortaron pues no tuvo el gran en la gran el gran auge en porque no estábamos todavía muy enfocados en el grupo pero todavía no estaba muy metido si yo tuve la oportunidad que me habla don domingo chávez este el patriarca de disa claro descanse don domingo me habla y me ofrece el puesto de directo artístico de disa entonces fue el primer director artístico de disa en nómina que me habla don domingo con todo gusto lo acepté pero yo le dije mire don domingo yo tengo un grupo un grupo ladrón y si el grupo pues llegará a funcionar yo no voy a poder cumplir con su de aquí cada director artístico no no mientras tú puedas aquí estás perfecto entonces éste ya tuve yo la oportunidad de dirigir a muchos grupos y del papá rome de la música grupera y de y de todo eso todo ese ambiente tan bonito no y fue cuando empecé a componer ya grupero empezarse a componer ya grupero o sea porque las canciones anteriores no eran compuestas gruperas eran adaptadas correcto y esto no yo empecé yo a componer grupero dije ah pues de esta forma son armonías muy sencillas son cierto tipo de notas todo eso al observar este tipo de música y ya empecé a componer grupero cuando y cuando grabamos nuestro segundo disco que es el de no tengo lágrimas donde viene tú me quieres lastimar y todo eso que este disco todas fueron éxitos es un disco joya está catalogado como en la sociedad autores y compositores como un disco joya porque todas las canciones fueron éxitos radiales y hasta la fecha todas las canciones de ese disco se siguen tocando en la radio todas son todas son mías casi todas las canciones de ladrón yo las he escrito y casi son unas cuantas unas 5 o 4 5 canciones que no he escrito yo este pero y así pues nos fue súper bien entonces ya nos fuimos a acá las nubes ya ese disco salió con Diza ya salió con Diza Diza lo sacó el disco ahí ahí hay el primero también también salió con Diza salió con Diza y el segundo el segundo fue el que se es que yo quiero saber por qué tomaron ese género que realmente es muy parecido a temerarios Diza Don Domingo Patti Chávez Germán alguien le dijo y Sergio por ahí no chécate a los temerarios y por ahí se van a ir no 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 porque mucha gente me dice oye incluso Sergio tuvo que haber cantado con los temerarios no no yo pienso que la voz es muy diferente yo yo mi estilo mi estilo es muy distinto yo no yo no traté de sacar de imitar a nadie la manera de cantar no fue la intención porque en aquel entonces las disqueras te decían porque el negocio no si el negocio entonces inclusive las canciones son muy distintas si tienen nada que ver no no ya metiéndote ya metiéndote ya encuentras las canciones las letras las armonías toda la forma todo a lo mejor lo que se puede aparecer son los sonidos los teclados que son parecidos los sonidos los mismos sonidos que se usaban que es balada que es el mismo beat exactamente el mismo beat son baladas pero si tú observas la estructura este tanto melódica como de letras son totalmente diferentes con el tiempo los confundían en aquel en tiempos si los confundían ahorita ya no si ya cuando nosotros este fue un buen muy fuerte yo este que empecé a echarme un clavado en todo lo que tenemos ahí fue un buen fuertísimo lo que nosotros hicimos fíjate que nosotros salimos cinco veces en siempre en domingo y en horario estelar nos daban tres canciones tres canciones o sea en siempre el domingo para que te dieran una canción ahora complicado ya nosotros nos daban tres canciones porque nosotros pegamos muchísimo en todo el centro del país bueno en muchos lugares en el norte en en el sud en el sureste en el bajío bueno en todas partes nos tuvimos eso es todo méxico los conocen y en todo eeuu centro y sudamérica sí 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 tenemos esa suerte esa suerte de que la gente le gustó y también la compañía o sea todo este todo no la radio todos los momentos todo 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 funcionó muy bien las portadas te salíamos en portadas de las principales revistas en cuando era una cosa impresionante todo lo que lo que nos pasó en el 93 fue cuando empezó todo el 90 finales de 92 y todo lo que es el 93 y parte el 94 estuvimos muy muy fuertes entonces de ahí todo eso este ya sigue a la fecha seguimos este trabajando con todo ese boom que se hizo porque mucha gente se que se prefiere la música esa música mucha gente inclusive nuevas generaciones dicen yo me dicen escriben ahí en ladrón me dicen oye a mí me hubiera gustado haber nacido en esa época de ustedes y no sé qué que es una época muy romántica muy bonita le digo sí pero pues qué bueno que tienen la oportunidad de escuchar todavía esta música desde de participar en bailes de estar con nosotros es algo muy bonito con por qué le pusieron ladrón porque ladramos no mira este cuando fuimos a visa nos recibe este un gran amigo óscar garcía nos recibe entonces fíjate pasó un incidente muy padre ahí porque yo llevo pues yo llego con el disco a presentárselo ahí y óscar garcía pues lo ponen un estéreo que tengo óscar garcía era representante era el representante era representante de nuestro y deja en jaguar exacto exacto no tenía nada que ver con la disquera ahora digamos aunque eran familia familiares y todo era el representante pero sí trabajaba ahí en la disquera ok él estaba ahí y este pero la disquera tenía sus representaciones que era entonces llego yo le muestro el casete en ese entonces porque no había cd y le muestro un casete de prueba y empieza a poner las canciones y está una persona un señor ya éste ya grande ya no sé de unos 60 años no sé un señor que estaba ahí y decía está muy bueno el grupo decía decía a óscar y ponía y pasaba la otra canción y un pedacito no está muy bueno el grupo y ahí vamos y qué bueno que nos está apoyando el señor o sea y total y ya y ya está el señor bueno pues mucho gusto ya se va el señor este y ya se cierra la puerta y ya cuando sale el señor y le dice le dice óscar garcía óscar yo te recomiendo que no dejes de ir no dejes ir a este grupo fírmalo está muy bueno pero pues digo tú tú sabes no y ya está el señor se va y me dice óscar yo no los conocía a nadie ni a óscar ni al señor ni a nadie y me dice óscar garcía me dice oye sabes quién es ese señor pues no 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 lo conozco pues es el dueño de la compañía de esos domingo chávez tenía muy buen tino tenía muy buen tino muy bueno yo me quedé con la boca abierta dije no pues ya estamos del otro lado y gracias a dios pues nos tocó esa bendición de que estuviera ahí un domingo óscar o sea el momento todo eso ya ahí ya cuando ya cuando él me ofrece porque yo hice una canción también este de diza me pidieron una canción de diza para una para hicieron hacían ellos sus convenios sus este más bien para presentar los discos de los grupos y todo eso entonces yo hice una canción y fue cuando domingo chávez me vio que yo estaba haciendo la canción en el estudio y fue cuando me ofrece lo de director artístico y lo de ladrón de dónde viene ladrón yo sé que una 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 lista porque llegamos a la disquera y si ya lo vamos a grabar y ya lo vamos a sacar el disco del disco que nos hizo manzanero le compraron la 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 producción el máster se lo compraron al maestro mando manzanero entonces ya pero en ese manzanero lo trató de acomodar en méxico y no lo pudo acomodar porque las disqueras allá no conocían este estilo no sabían decía no les faltan trompetas les faltan el no sé qué tantas cosas con saxofones y la verdad nosotros no tocamos así porque allá estaba muy fuerte la música de salsa en ese entonces y querían hacerlo salsa y nosotros somos de salsa bueno total de quien luego nos aceptaron y todo este llegamos y nos dicen bueno ya está el disco y todo y cómo se llama el grupo no teníamos ni nombre sabíamos nosotros nos juntamos grabamos y párale nunca tocamos nunca nada entonces no pues pues escojan un nombre nos dice mingo chávez el ahorita que es el exacto mingo juniors mingo juniors nos dice este pues cómo se llama no pues le dije no podemos escoger un nombre entonces yo empecé a aquí a buscar y por debajo de todos lados y que en total es puse como unos 20 nombres y en esos venía ladrón y dije a mí me gusta ladrón y lo mismo sí pues todos vamos a votar a ver qué cuál es el cómo se llama el nombre que les gusta no pues ladrón ladrón se roba tu corazón y está muy fácil de aprender está chiquito y bueno ladrón y así se quedó pero como dice como dice el dicho no el hombre hacia el nombre no el nombre hacia el hombre porque me gusta porque independientemente como te hayas llamado como te hayas puesto si a la gente le gusta la gente le gusta y punto cierto que existía un grupo de niños que se llamaba ladrón y ustedes le compraron algo del nombre existe algo de historia de eso o no pues mentira pasó lo siguiente como nosotros no conocemos el ambiente ni nada de este tipo con último ladrón no sé qué total domingo chávez bailó de lo registramos en la ciudad de méxico en linda autor y ya se quedó con nosotros con el nombre resulta que él empieza a salir el primer disco el de corazón desvalido sale el corazón el disco de corazón desvalido y resulta nos damos cuenta que nada más aquí en monterrey había dos grupos que se llamaban ladrón sí correcto el grupo ladrón este y mister ladrón había dos dos grupos aquí en ese entonces y luego nos dimos cuenta que había un grupo muy fuerte muy buen grupo que estaba en en houston un grupo ladrón de houston inclusive ellos tienen sus discos y tener los pueden ver en el nivel y todas esas cosas venden los discos viejos de ellos no sí este y tenía una canción ya en radio y todo pero usted no sabía no sabía ladrón y ladrón y luego resulta que en michoacán que en guanajuato había como no te exagero pero había más de 10 grupos de ladrón en la república mexicana pero no estaban registrados no estaba si no no te dan el registro porque claro nosotros sabíamos simplemente este registro no le hicieron con la negociación de caja no para nada entonces éste y sale el segundo disco empieza a funcionar en la radio en los primeros lugares en toda la república y todo entonces y en eeuu lo mismo entonces los muchachos de ladrón de todos los grupos ladrón pues se presentaban como se llamaban claro entonces la gente creía que eran los que estaban tocando en el radio exacto y tuvieron problemas fuertes impostores entonces hasta que que se presentaban por todo sí o sea digo no fue intenta de intencional fue nada más lo que pasó no este ustedes no son los que el ladrón y que no sé qué a los a los de houston le pasó lo mismo les interrumpieron un baile hace poco una persona en facebook ahí tenemos nuestra página en facebook en ladrón se llama nada más este me dice oye yo estuve en un baile con el grupo ladrón de houston cuando la gente se puso muy muy este muy agresiva porque pensaban que eran ustedes y los bajaron y es un grupo muy bueno nada más que pues la gente pensó que la estaban engañando porque las canciones eran las que estaban oyendo y que no pues este grupo no es y le tuvieron que cambiar el nombre le tuvieron que cambiar el nombre a todos se quitaron el nombre y ellos se cambiaron el nombre yo qué pena no no fue pues no fue la intención nuestra ni mucho menos pero así fue esa es la historia no así fue eso fue lo que pasó te platicaba que lanzó una yo quería saber que la gente que quería saber de ustedes voy a estar intercalando entre mis preguntas estas son preguntas de la gente que yo saqué de ahí muy bien la mayoría la mayoría el 80 por ciento pregunta qué pasó con gary o mar y willy esa es la pregunta del millón sí bueno ellos este se salieron simplemente se fueron saliendo se fueron saliendo primero primero fumar después dar y dijo sabes que yo ya no quiero seguir ya no cuando el grupo de un bajoncito sí yo creo que sí en ese en ese cuando eran socios sí todos todos entonces este llegó este gary dijo no yo ya no puedo ya ya me cansé de estar viajando tantos años tanto tiempo y gary no yo le decía gary no gary no te vayas willy igual no gary porque es una pieza muy importante del grupo no gary no en total dijo no pues ya no ya no ya tomó una decisión bueno pues es muy respetable aparte amigos ustedes los amigos de corazón este después pásanos allá como hace como unos seis años o siete años se sale will willy puso viven en mccallen y puso unos unos este que le dicen drive-thru que son los este que pasas con el carro y te dan ahí todas las mercancías y todo eso empezó a poner algunos de ellos y ya tenía pues tenía mucha chamba ya y le estaba yendo muy bien y dijo no sabes que y aparte ya no quería viajar la familia entonces sabes que yo ya mejor ya que ya me quedo con mis negocios y ahí sigue y no es muy exitoso gary anda ahorita este tiene una agencia de importaciones exportaciones todo eso y su familia tiene tiene todo eso y ahí andan todos este pues trabajando trabajando este omar se dedica a la música también él da clases de guitarra es maestro de cosas así o sea en realidad no los corriste tú siendo sinceros no 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 ellos pues por su propia voluntad se salieron por su propia voluntad y tengo este con will y gary tengo una amistad muy muy fuerte siempre no siempre nos seguimos viendo en reuniones en todo yo yo en mccallen voy a mccallen y le oye willy vente una carne asada como gary o sea estamos muy bien pero en realidad y cuál es tu punto de vista porque los cantantes de la onda europea es decir primero empezamos dando una imagen claro empezamos ok estas son las portadas y esta es la imagen del grupo con el tiempo porque los cantantes terminan solos cuál es la enfermedad o dónde está el detalle bueno en nuestro caso fue que ellos por decisión propia se fueron saliendo yo nunca en ningún momento quería porque todos a nosotros una de las cosas que a muy pocos grupos aquí a muy pocos grupos es que a los cuatro nos dieron imagen claro claro o sea todos nos conocían por su nombre todos sabíamos que inclusive salían entrevistas por esto y gary salía entrevistado solo en furia musical y todo lo que hacía y todo sea a todos nos daban eso fue la intención mía también y de todos o sea queremos yo no quiero ser el el foco de atención yo creo que todos el grupo sea cada quien tenga su entonces la gente pues los conoció por sus nombres a todos porque ahorita bueno o no en estos momentos sino muchos grupos la mayor parte de los grupos no los conocen conocen el nombre del grupo y párale pero a los integrantes no los conoce te afectan nada más en ellos te afectó en en trabajo no en trabajo no la gente sigue yendo porque el nombre de ladrón es el que vende claro es más importante el nombre de ladrón que el nombre de ladrón es el que vende en trabajo no me ha afectado pero si la gente siempre me pregunta no me ha afecta a los muchachos que se hicieron oye que sería magnífico que estuvieran que no pero pues digo no se puede ya tienen ellos sus 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 este su vida hecha y aparte yo tengo unos músicos que también ellos son muy buenos y y también que bueno que darles que los conocieran a todos ellos son músicos muy buenos y también pues ahí están y no puedo decirles sabes que viene Gary y viene Gary y ya no o sea ellos son músicos si me explico y ya tienen muchos años entonces no hay posibilidad de un reencuentro con los elementos originales para ser claros y concisos de una vez no existe la posibilidad no creo fíjate no creo que haya esa posibilidad porque pues nosotros también los muchachos también tienen su sociedad y cosas así a menos de que ellos lo aceptaran yo no puedo tomar decisiones sabes que yo quiero hacerlo y vamos a hacerlo y ustedes no o sea no es que qué haces con los demás hay que darles trabajo y ellos también hay que respetarlos no o sea no puedes tampoco ya hacerlos a un lado ni mucho menos si lo que pasa es que dice messick frank dice recuerdo que en una ocasión los integrantes de ladrón dijeron que llegarían a ser más famosos que temerarios que temerarios no no es cierto nadie dijo eso el que dijo eso fue este chui soltero porque chui soltero tuvo yo no sé chui soltero tuvo una una discusión con este con no sé qué pasó él estaba sentido algo le algo pasó con con adolfo con no sé con quién entonces él estaba él porque le dijeron que no iba a venir a su programa no sé qué sí entonces él estaba y chui soltero siempre nos comparaba con él íbamos fuimos muchas veces a su a su a su a su programa que era fuertísimo fuertísimo sí muchas veces su programa le mando un saludo muy grande es un gran amigo chui soltero sí 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 y su familia o sea sigue muy finas personas si siguen aquí motorea y hacen programas y todo sí entonces este chui soltero pues yo creo que le gustaba más el grupo ladrón y hacía sus comparaciones y también por la polsa armar polémica sabes cómo es esto no ya sabes cómo es esto este armar polémica que ellos que le están destronando a los temerarios no es cierto los temerarios es un grupo muy grande nosotros no vamos a andar comparando con ellos no sí entonces este cada quien tiene su gente cada quien tiene su público cada quien tiene su y vamos estamos estamos trabajando pero ahí está la aclaración es importante decirle a la gente si las cosas de frente como son mucho menor claro que no definitivamente para que no haya malos entendidos dice dice mario la fiera qué grupos han grabado tus canciones y híjole muchas y muchos grupos muchos muchos grupos este por decir a que fue bien con la con la onda duranguense no contra la que grabaron duranguense sí muchos grupos duranguenses gruperos y todo yo tengo yo creo que me han grabado fácilmente más de 100 grupos wow increíble y más de 100 más de este ahí tengo yo listas y todo y pues te llegan también los reportes de todas algunas regalías y cosas a veces no te das ni cuenta que te grabó no 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 te das ni cuenta inclusive pueden buscar las canciones ahí mismo youtube ahí vienen o sea vienen con por si la de tú me quieres lastimar se ha grabado como 10 veces con grupos de centro américa de sudamérica de mexico si yo he hecho duetos grabé esa canción con con la hija de rocio durcal como está con shayla durcal estamos está muy bien o sea no una voz maravillosa preciosa que estamos en ese punto porque la gente me dice porque el ladrón ya no ha grabado no si se graba otra cosa es que no estén al pendiente ustedes de lo que están haciendo los grupos claro lo que pasa es que en estos momentos hiciste un descanso la voz un descanso si se hizo un disco se se aventó la casa por la ventana como dicen con el disco que traemos el más reciente hicimos un disco con muchos artistas de rock de pop este viene amandititita el gran silencio los ex menudos panteón rococó algunos chavos los chavos de guatemala saludos a todos ellos a los anillos de gánster y el sol retratos imaginarios don celso pin paz descanse nos tuvimos esa gran fortuna de de grabar con él con 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 los de kinky con este pato machete me dice la gente porque ladrón no graba un grupo como el que hizo ángeles azules no ya lo hicieron ya lo hicieron sí sí lo hicimos lo que pasa es que este hubo varias situaciones de que cuando grabamos ese disco la persona que nos estaba apoyando en la disquera se salió no sé por cuestiones personales se sale entonces ya no hubo apoyo ya que creía en el proyecto porque creía en el proyecto que le tenía mucha fe el que le iba a dar todo por delante se sale y ya los demás como que andaban otras cosas ya ahí está en youtube esas canciones están todas están en youtube en ladrón bebo ahí lo pueden encontrar al ladrón oficial ahí viene ahí ahí está todo ahí está lo nuevo para que se actualicen dice aquí este héctor gimén dice que haces primero la letra o la música de tus canciones yo hago la música tú haces la música lo va a estar variando yo hago primero la música porque miren yo en un principio cuando empecé a componer este hacía hacía letras y les ponía música pero sabes que no me gustó esta música y se la cambiaba y otra vez no no me gusta y se la cambiaba dije no mejor hago la música que me guste le pongo letra sí entonces eso es lo que hago yo hago primero la música y luego le pongo letra cristina reyes dice dónde salió el nombre bueno pues ya lo explicamos reyes martínez dice porque se separan los vocalistas de los músicos pues también ya más o menos tu caso verdad mi caso no no hubo separación no hubo pleitos no hubo nada siempre hubo armonía siempre hubo todo y pues nos seguimos frecuentando nos seguimos apoyando todo lo que lo que lo que se pueda y muy padre han manejado la imagen de la organización muy limpia muy transparente si bueno es que nosotros este afortunadamente todos los músicos todos los que están en ladrón este no tenemos vicios nosotros nunca más nunca nos vas a ver en un evento o alguien que te diga sabes que yo me lo encontré bien borracho aquí después de nada de eso nosotros no tenemos vicios sobre todo mucho menos hay que tener el respeto a la gente sobre todo cuando vas a dar un show tú das un show y tienes que estar limpio y bien y todo este sin ningún tipo de alcoholes o cosas de ese tipo hiciste fortuna con con él esa década de los noventas que nos dio tantas cosas bonitas pues digo modestamente nomás lo que es no no tampoco es una cosa ya ves que hay muchos intereses y hay muchas cosas y no no a veces no te no te toca lo que realmente te corresponde no pero pues bueno es otro asunto que mejor no hablemos de disa hizo a los gruperos o los gruperos hicieron a disa fue conjunto ni dice eso los gruperos no los gruperos son a disa fue algo fue un una unión como un matrimonio con un matrimonio y ese matrimonio surgió ok porque si ellos no hubieran tenido los gruperos no funcionan y si los gruperos no tenían ellos tampoco funcionan entonces fue un matrimonio y los dos iban de la mano me preguntan que si eres el hermano de alicia villarreal no 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 la alicia villarreal este también me decían mucho lo que pasa es que yo yo tenía una hermana que se llamaba también alicia este paz descansa mi hermana y ya este yo creo que también por eso hubo algún algo de confusión mi mamá también se llamaba alicia entonces a lo mejor también por ahí con choche y javier de bronco no tienes tampoco nada que ver ni primo ni nada no 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 todos somos de los mismos villarreal para papá para descanse también era cronista de hidalgo nuevo león y el primer villarreal que llegó fue precisamente hidalgo nuevo león hacienda del medio era don diego de villarreal era de nada más que después se le quitó el de don diego de villarreal y de ahí empezaron era un señor nuestro tatarra abuelo ya era muy promiscuo y tenía muchas mujeres aquí entonces ahí salió todos los todos los villarreales de todos los lugares somos somos de la misma rama somos parietes pero ya muy lejanos no nativo de hidalgo verdad de hidalgo nuevo león hidalgo nuevo león yo nací en monterrey pero yo toda mi infancia y todo hasta hasta la preparatoria la viví en hidalgo nuevo león es lo que lo considero mi mi pueblo y saluda toda la gente querida de hidalgo aquí hay otra pregunta bien importante yo traté de sacar ese tipo de cosas para aclarar un poquito dice aquí les ese que él dice es verdad que los integrantes o alguno de los integrantes fue acusado de secuestro o violación no no es cierto bueno nosotros no gracias por lo menos este ladrón gracias a dios no dios nos libre este no 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 nada nada de eso no 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 somos gente limpia gente honesta derecha no andamos con ese tipo de cosas saúl garcía tenían alguna rivalidad con algún grupo nunca todos los grupos son nuestros amigos inclusive adolfo tú este gustavo de los temerarios nos encontramos a veces en bailes y el abrazo y todo súper bien o sea el respeto con todos los grandes grupos que nos tocamos con los mandingos que grabamos con ellos un saludo especial a guardianes del amor también a todos ellos este que son los grupos más o menos que estábamos en la época que empezamos casi igual tenemos la misma ustedes empezaron bueno no tú pero los temerarios son como unos 10 años antes de nosotros yo creo yo entré en el 89 si en el 89 me fui de aquí de sabinas tocando yo la batería con el grupo cupido órale de ahí me sacaron en una gira en esta hora buenísimo el grupo cupido cantante impresionante sí 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 ya no ya no está él o sí fíjate que se reencontraron y volví a tocar con ellos yo la batería después de 33 años después en la boda en la boda en la boda yo fui a la boda porque era de mi sobrina claro a mí no me gustan ni a bodas ni a bailes ni nada sí sí pero como era mi sobrina pues casi casi de afuera está comprometido sí y tocaron ellos y me dice mi hermano súbete a tocar es que no me acuerdo 33 años 33 años los que habían pasado sí no súbete pues total me subí me eché y cuatro o cinco canciones súper padre me sentí muy a gusto muy emocionado pero bueno ya nos salimos del tema de verdad que bueno que bueno que padre aquí nos podemos quedar todo el día nombre que tres semanas tantas anécdotas tantas historias es importante haber estado aquí contigo hermano de muchas gracias yo los admiro muchísimo te admiro como persona te admiro como cantante te admiro como grupo como todo lo que representas muchísimas gracias por haber aceptado esa entrevista y gracias por invitarme y a veces que aquí a la orden cuando quieras aquí estamos y decirle a la gente que nos siga por ahí estamos en facebook es donde donde tenemos más a nuestra gente se llama ladrón la página nada más ladrón está verificada y la pueden ustedes ver y este a dónde vamos qué hacemos que todo todo viene ahí y también este pues un saludo y bendiciones para toda la gente está en este año en este año que pues está empezando es lo mejor para todos ustedes un gran abrazo parte de todos los integrantes de ladrón muchas gracias charlie a ti igual bendiciones que dios te bendiga hermano y ustedes muchas gracias un abrazo fuerte y nos vemos muy pronto ánimo